Lo estamos llevando a un extremo, ¿no? Sí, pero mira, te lo voy a traer a otro ejemplo. Sé que tienes una amiga que se llama... Pregúntale al... Bueno, no sé cómo se llama, pero... ¿Le dudet? Pregúntale al biólogo. Pregúntale al biólogo. Se llama... Ay, se me olvidó tu nombre. ¿Cómo se llama? Dulce. Dulce, ok. Pues yo tengo un familiar que se llama Random Rojo. ¡Ah! ¿A poco es familiar tuyo? Sí, que tengo un episodio con él. Bueno, eso es... Está casado con una... Bueno, no está casado. Tiene un hijo con una prima mía. Tuve la oportunidad de platicar con él. Entonces, lo podemos traer al... Saludos, Ray. Podemos traer el tema, la comparativa de la gente que le deja comida en la calle a los animales. Oh, de hecho, este... Yo ese tema lo aprendí justo por Random Rojo y pregúntale al biólogo. El hecho de darle comida a un perrito en la calle y yo decía... Ay, pues que tiene malo. Ya hasta que vi cómo daban los datos y cómo... Qué repercutía, eh. Sí, los animales ferales pueden hacer mucho daño a otro tipo de especies. Pueden cambiar la fauna completamente. Y yo decía... Wow, o sea, algo tan sencillo como dejarle unas croquetitas a un perro puede ser tan peligroso. Y la gente diría... No, ¿cómo es posible? Exacto. ¿Y cómo vas a dejar morir? Pero es que... Daño colateral. Tú estás... No, y además están poniendo la vida de un perro sobre la vida de... Sobre muchas especies. Sí. La vida de un gato sobre otras especies. Entonces, no es tanto que les importen los animales. Es que les importan nomás los perros y los gatos. Es que les importa sentirse bien con sus decisiones moralmente. Y se quieren sentir las buenas personas, pero no es así de sencillo. A veces ser buena persona requiere hacer cosas muy cuestionables que te hacen sentir mal. Mucha gente piensa que hacer el bien siempre te va a hacer sentir bien y no es tan sencillo. Como en este caso. Que lo comparé porque pues en el tema del aborto hay cosas que están estigmatizadas, que son buenas, que a lo mejor no son tan buenas para el movimiento en general. Sí, sí. No, y... Y además es un tema que ha surgido mucho estos últimos años, de los que se ha hablado más, de los que ya hay más apertura, de los que ya hay más datos. Y creo que es muy bueno en cuestión de que la gente ya se informa para hablar. Ya no lo dicen tan a la deriva. Ya no es tanto como un... Ah, mata bebés. Y un... Ah, es mi cuerpo. Sino que ya hay argumentos de por medio. Ya hay mucho más información. Y es bueno para la sociedad, yo creo, el diálogo. Sí, es la cuestión de que la radicalización ya se está permeando y se está abriendo al diálogo. O sea, siempre va a existir. Sí. Porque pues tiene que moverse. O sea, tiene que ser radical para que pueda mover las cuestiones estas. O sea, el tema del feminismo también. O sea, vemos gente diciendo... No, es que los monumentos... Y es como, güey... Para eso son los monumentos. O sea, eso significan los monumentos. Sí, lo dije hace poquito en un video que le respondo a una chava en el que digo... Muchos de esos monumentos son de personas haciendo lo que a ti te molesta que están haciendo ahora, ¿sabes? Pero... Pero pues sí, es parte de... Es parte de... También otra de las cuestiones dentro del tema del aborto es... ¿Por qué se le ve al humano como centro de referencia para la vida? O... Sí, el... Ajá. Antropocentrismo. Es como... Ah, no, es que a partir de tres semanas ya es vida. Y es como... No, es vida desde que está la concepción, desde el... Es como... O sea, si me la jalo ya es vida, güey. O sea... ¿Qué es vida y por qué vale más esa vida que la vida de los animales que nos comemos? Sí, no, y muchos tal vez te van a decir... No, es que ya es un individuo de la especie humana con un ADN propio. Y pues sí hay muchos datos, hay mucha información. Creo que queda para un tema completo. Sí, y claro que yo no estoy preparado. Solo estoy mencionando las incógnitas o las cosas que no me quedan claras acerca de cómo vemos el mundo nosotros. Y además que está bien que se toque... Yo siempre he sido partidario de que los temas se tienen que tocar en lugares donde no se tocan esos temas. Por ejemplo, digamos que tú tienes... Aquí, dos hombres hablando de aborto. No, por ejemplo, tú tienes, digamos, un canal completamente de comedia, pero ves que hay una injusticia en tu ciudad de una persona que tal vez no conoces, pero te importa. Y tú subes un video hablando de eso y tal vez muchas personas dirán, ah, pero tú no te dedicas a eso y eso. Yo siento que es al revés. O sea, que tú como no te dedicas a hablar sobre esos temas y te posicionas en eso, es importante para la sociedad, ¿sabes? Sin embargo, sí creo que existan espacios que deben de tener preferencia. Por ejemplo, si van a ver un círculo de diálogo sobre las vivencias LGBT, no creo que sea pertinente que me inviten a mí porque yo no las vivo y porque yo no voy a ser quien sufra las repercusiones de que pase o de que no suceda algo. Exacto. Sin embargo, no, sin embargo, no, pero por ejemplo, hablando del tema del aborto, siento que sí es importante como que también señalar los argumentos, los datos y todo eso, porque aunque yo no lo voy a vivir, yo sí puedo llegar a tener una hija, yo sí puedo tener un familiar que sea necesario o incluso mi pareja y que tal vez lo necesite algún día o que necesita saber esos argumentos o porque también tengo un público que no solamente es hombre, ¿sabes?